A la entidad llega el administrador público y abogado, especialista en seguridad social y en gestión pública, mágister en gestión de calidad y la excelencia en las organizaciones, Enrique Caballero Borda, quien cuenta con experiencia en diferentes campos de la Administración Pública Territorial, Departamental y Municipal. Además, se ha desempeñado como subgerente administrativo y financiero del Hospital Universitario San Rafael, subgerente administrativo y financiero del Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá. Ha trabajado como asesor especializado en aseguramiento en la Secretaría de Salud Departamental y recientemente director territorial de la ESAP Boyacá Casanare. El nuevo gerente de la S. Santiago de Tunja menciona las expectativas frente a este cargo. Ante todo, la satisfacción de unirme a un gran equipo, al equipo de la capital que nos une. Agradeciendo, por supuesto, la confianza depositada por el alcalde Alejandro Fóneme, manifestar que en servicios de salud, más que en otros servicios, el compromiso ineludible con la comunidad, con el usuario, es un imperativo. Con esa convicción llegamos. Con esa convicción nos unimos al equipo del alcalde Alejandro Fóneme para fortalecer la prestación de los servicios de salud. Además, Caballero anunció que pondrán en servicio la sala de partos antes de finalizar el año. El alcalde de Tunja, Alejandro Fóneme, fue el encargado de posicionar al nuevo gerente, quien tendrá grandes retos para fortalecer y mejorar el servicio de salud en la entidad.